El INACER es un indicador de actividad económica regional realizado por el INE que busca estimar los ritmos de aceleración o estancamiento. Se calcula para todas las regiones del país a excepción de la metropolitana. El último informe correspondiente al primer trimestre de 2016 establece que las zonas que registraron las mayores tasas de crecimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior son Atacama con un 8,9%, Maule con un 7,2% y Macallanes con un 6,3%, es decir, la región es una de las que más desarrollo ha logrado en los últimos meses. Es un área sensible que normalmente nuestra región no estaba en estos lugares, así que yo espero que estas cifras nos den esperanza de seguir haciendo bien las cosas y tratar de mantener que los sectores y áreas que han mantenido o crecido permanezcan en esa tendencia. El crecimiento del Maule de un 7,2% que le permite posicionarse como la segunda región con más desarrollo en el país se atribuye a un aumento en la actividad del sector silvoagropecuario, asociado a un mayor dinamismo del sector silvícola en relación al mismo trimestre de 2015. Fundamentalmente el sector silvoagropecuario fue el que explica el 50% de este indicador. Fundamentalmente hay algún rubro de la agricultura, la silvicultura, que han tenido un dinamismo importante en este índice, así que muestra que la región está avanzando. En relación a las otras regiones, el mayor dinamismo registrado en Atacama se debió principalmente al incremento en el sector construcción, mientras que para Magallanes el área que más aportó fue industria manufacturera. En el Maule, la asociación público-privada sería vital para continuar con estos buenos resultados. Y yo espero entonces que esta asociación público-privada se mantenga. El gobierno hará lo propio para seguir fortaleciendo la inversión pública, pero también necesitamos de la inversión privada. A diferencia de lo ocurrido con la región del Maule, las regiones de Arica y Parinacota y también de Tarapacá fueron las que más decrecieron en el último trimestre.